Software para editar vídeo para PC, para Mac, para ricos, para pobres, para todos. Hola, soy Pedro Terrero y quiero darte la bienvenida a otro vídeo más de Creatubers. En el anterior vídeo ya te guié un poco sobre el hardware que necesitas para editar vídeo en PC o en Mac. Bien, ya tenemos el hardware adquirido y ahora viene lo más importante, el software que necesitamos ejecutar para editar vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sistema operativo que vamos a utilizar en nuestro PC o nuestro Mac. Si hemos elegido la arquitectura Mac, pues la opción lógica más a mano que tenemos es el sistema operativo de Mac OS, que viene preinstalado en el equipo que hayamos adquirido. Pero aparte de esta opción que tenemos, también tenemos la posibilidad de ejecutar el sistema Windows en nuestro equipo Mac. Para ello existe la aplicación Parallels Desktop. Con esta aplicación podemos instalar el sistema operativo Windows para ejecutar aplicaciones que a lo mejor no estén disponibles para la arquitectura Mac. ¿De acuerdo? Si por el contrario hemos optado por la arquitectura PC, hemos tirado por el lado oscuro, tenemos varias opciones que se nos abren. La primera, la más evidente, la más famosa y la más utilizada es Windows. Windows en su última versión, pues es capaz de ejecutar las últimas aplicaciones de edición de vídeo, exprimiendo casi al máximo todo el hardware de nuestro ordenador. Entonces, para ejecutar Windows, lógicamente necesitas una licencia de Windows y te recomiendo que sigas el tutorial que ya hice yo en su momento, que puedes encontrar aquí. Aquí, aquí está, aquí va. También, por supuesto, podemos optar por instalar sistemas operativos alternativos, como por ejemplo aquellos que están basados en GNU Linux, en Linux, en un núcleo Linux. Como por ejemplo Linux Mint, Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, el abanico es casi infinito. Entonces, si elegimos este sistema operativo, la mayoría de las versiones que podemos encontrar y que son más comúnmente utilizadas son gratuitas. Por ejemplo, Linux Mint es una de las opciones más potentes que hay para ejecutar Linux en nuestro ordenador y todas las versiones que podemos descargarnos podremos hacerlo de forma gratuita y tener un sistema operativo plenamente operativo, nunca mejor dicho, de forma completamente gratuita y libre, que eso también es muy bonito. Bien, una vez que hayamos elegido nuestro sistema operativo para ejecutar nuestra aplicación, lo primero, la primera gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿Queremos dedicarnos a la edición de vídeo de forma profesional o amateur o esporádica? ¿Lo quiero dedicar como un hobby? Entonces, esta pregunta es importante tenerla en mente porque, en cierto modo, va a determinar la aplicación que acabarás adquiriendo para este trabajo. Entonces, opciones que tenemos para editar vídeo en Mac. Vamos a dividirlo en Mac y PC, en este caso Windows. Si optamos por el sistema Mac y no tenemos presupuesto, es decir, nuestro bolsillo se ha quedado bastante vacío después de adquirir el hardware, pues la aplicación más a mano que tenemos es iMovie. iMovie es la aplicación que viene por defecto en Mac que permite, pues, hacer una edición muy básica y como programa de iniciación para editar vídeo es una opción excelente. Si quieres estar un escalón por encima pero no tienes el presupuesto suficiente para esto, pues te recomiendo que te hagas con DaVinci de Resolve. DaVinci Resolve es un programa potentísimo para editar vídeo, cada vez es más potente y más robusto y más avanzado. Y es una aplicación gratuita que te puedes descargar de la página de Blackmagic. Con esta aplicación, pues, tendremos un entorno de edición de vídeo casi profesional, por no decir profesional plenamente, como alternativa a Premiere y a Final Cut en Mac, en el caso de Mac. Pues es una opción muy interesante y que, sobre todo, es gratuita y que permite, pues, posibilidades de edición de vídeo bastante avanzadas sin desembolsar ni un euro de nuestro bolsillo, de nuestro bolsillo maltrecho. Si, por el contrario, tienes un presupuesto más holgado en el mundo Mac, pues tenemos las dos opciones más utilizadas que son Premiere Pro y Final Cut. Premiere Pro es, como sabemos, la aplicación de Adobe, de edición de vídeo, y que, como principal ventaja, pues, tiene la compenetración, el flujo de trabajo con el resto de las aplicaciones de la suite de Adobe. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar Premiere para importar directamente composiciones de After Effects y luego renderizarlas dentro del vídeo, que eso es muy, muy, muy útil y ahorra muchas horas de trabajo. En el mundo Mac también tenemos la opción de Final Cut, un programa muy famoso que empieza a utilizarse de forma intensiva en estudios profesionales, pero que tiene la contrapartida de que está solo para el sistema de Mac. Bajo mi punto de vista, la principal ventaja que tiene Final Cut sobre Premiere es que puedes comprarlo con una sola licencia, puedes comprar el programa entero, pagándolo de una sola vez. Por el contrario, Premiere, como las demás aplicaciones de Adobe, de la suite de Adobe, solo permite adquirirlo a través de una suscripción, una suscripción mensual o anual que, en fin, pues no permite tener tu aplicación para ti, solo para ti, sino que tienes que pagar mes tras mes. Es una especie de rending de la aplicación. Bien, pasamos al mundo PC, con Windows como su sistema operativo por antonomasia. Anteriormente disponíamos de aquella famosa aplicación llamada Windows Movie Maker, tan ampliamente utilizada en YouTube hace algunos años, pero que desde las últimas versiones de Windows ya no viene preinstalada, ya no viene incluida dentro del sistema operativo. Entonces, opciones a mano, gratuitas, que podemos adquirir, al igual que en Mac, tenemos DaVinci Resolve. DaVinci Resolve también tiene versión para Windows y, como he dicho antes, es una aplicación bastante potente, bastante robusta, para trabajar con los últimos formatos de vídeo y para realizar una edición de vídeo profesional avanzada. Si, por el contrario, tenemos un presupuesto más holgado, pues al igual que en Mac, tenemos dos opciones enfrentadas. Una es Adobe Premiere y la otra es Vegas Pro. Ambos son programas muy, muy, muy utilizados en el mundo semiprofesional y amateur, sobre todo. Y ambos sistemas permiten una edición de vídeo muy fluida, aunque me atrevería a decir que Vegas Pro es un poco más intuitivo a primera vista para hacer trabajos más instantáneos, ¿de acuerdo? Entonces, si eres un amateur o si eres una persona que se está iniciando en la edición de vídeo y quieres saber lo que es editar de alguna forma profesional, pues recomiendo que empiece con Vegas Pro. De todas formas, en este vídeo que ves aquí, aquí ya hablé en su momento de qué aplicación es mejor para editar vídeo. Si Premiere o Vegas Pro. Esto es un eterno dilema, un eterno debate que siempre está ahí. Y, por supuesto, en la arquitectura PC también disponemos de la opción de Linux, GNU Linux, como he explicado anteriormente. En este sistema también disponemos de aplicaciones gratuitas muy interesantes como CineLerra, como KDE Live, el entorno gráfico KDE. Y también de Lightworks, una aplicación muy interesante también, utilizada de forma menos intensiva en el mercado profesional, pero que está empezando a dar mucho que hablar. Lightworks es una aplicación que está disponible para Mac, para Windows y también para Linux desde hace algunos años. Y desde hace poco también disponemos de una muy interesante alternativa que es DaVinci Resolve para Linux, para sistemas Linux. Por ahora, solo está en CentOS y en Dead Hat, si no me equivoco. Pero dicen que en el futuro pretenden extenderlo también a distribuciones más utilizadas como Ubuntu o como Linux Mint. Por último, y no menos importante, edición de vídeo profesional, plenamente profesional. Si quieres moverte en entornos estrictamente profesionales, la recomendación básica que te va a hacer todo el mundo es que aprendas a utilizar Avid Media Composer. Avid Media Composer es la aplicación por antonomasia para entornos de edición de vídeo profesional, como puede ser en Hollywood, como puede ser en estudios de cine profesionales de todo el mundo, ¿de acuerdo? Es una aplicación utilizada por los editores de vídeo más famosos, los editores de vídeo que han hecho películas que han triunfado en Hollywood. Avid Media Composer también dispone de un atractivo extra, que es el flujo de trabajo con la aplicación de Pro Tools. Pro Tools es el equivalente, digamos, a Audition en Premiere, pero en Avid, ¿de acuerdo? Es la estación de audio digital que permite hacer retoques en las pistas de audio de nuestra película, de nuestro cortometraje o de nuestro vídeo. Avid Media Composer, como contrapartida, pues tiene que es un poquito más árido y más difícil de manejar que Premiere o que Final Cut. Se nota que está dirigida a un entorno estrictamente profesional, es decir, no piensan en el gran mercado, en el gran público para hacer una interfaz atractiva. Y bueno, creo que no me he dejado nada en ti entero, así que espero que hayas disfrutado este vídeo, que te haya servido de guía un poco sobre qué software necesitas para editar vídeo en tu equipo que has adquirido. Y como siempre, te invito a que le des a like, que te suscribas con la campanita, dándole a la campanita, si no te has suscrito todavía. Y como siempre, invitarte a un próximo vídeo de Creatubers. ¡Adiós!